Adiós Adiós, adiós, es la hora de decir Adiós, 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 es la hora de decir Cómo ha pasado el tiempo, ya no hay vuelta atrás De nada me arrepiento, lo hecho, hecho está Soy puro sentimiento, no lo puedo evitar En mi renacimiento, es la hora de decir Adiós, 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 es la hora de decir Adiós, adiós, es la hora de decir Olvidando viejos cuentos Que la chica nos permita continuar Inventando nuevos sueños Que los rotos los dejamos atrás Y así cantándole a lo nuevo Con alegría me despido, respiro y camino En la hora de decir Adiós, adiós, adiós En la hora de decir Adiós, adiós, adiós En la hora de decir Quiero serme más sincero Quererme a mí primero Y luego a los demás Quiero salir del agujero Para empezar de cero Y el tiempo ya dirá Adiós, adiós, adiós Adiós, es la hora de decir Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Es la hora de decir Adiós, adiós Es la hora de decir Olvidando viejos cuentos Que la chica nos permita continuar Inventando nuevos sueños Que los rotos los dejamos atrás Y así cantándole a lo nuevo Con alegría me despido Respiro y camino En la hora de decir Adiós, adiós, adiós En la hora de decir Adiós, adiós, adiós En la hora de decir Quiero serme más sincero Quererme a mí primero Y luego a los demás Quiero salir del agujero Para empezar de cero Y el tiempo ya dirá Adiós, adiós, adiós Es la hora de decir Adiós, adiós Adiós